Sale el asco mal, está nervioso Ecuador. Flores a ver si lo aprovecha Perú. Flores en la personal con zurda. ¡Dipara! ¡Gol! ¡De Perú! Dizón Flores con zurda. Contra el palo izquierdo de Máximo Vanguera. ¡Perú! ¡Perú sueña con ir al Mundial Perú 1! ¡Ecuador 0 a los 27 del segundo tiempo! ¡Flores con zurda! Lo puede liquidar Perú. Le pica a Trauco libre, libre, libre. Solo va a Cuevas. Se acomoda. ¡Hurtado! ¡Gol! 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 ¡De Perú! ¡Al Mundial Perú, Paolo Hurtado! ¡De derecha y adentro! ¡Hace historia el flaco Gareca! ¡El profe Bonillo! ¡El Bocha Santín! ¡Todo el equipo de Perú en el cuerpo técnico! ¡Perú 2! ¡Ecuador 0, Hurtado! ¡Penal, penalazo de Rodríguez! ¡Sí, penal, penal, penal! ¡Penalazo de Rodríguez! Esa amonestación ya no es más. ¡Va Ener pie derecho! ¡Ener! ¡Gol! 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 ¡De Ecuador! ¡A 10 minutos del final! ¡Tiene vida todavía Ecuador! ¡Con 10 perú! ¡Descuenta Ecuador! ¡1-2 gana el equipo del flaco Gareca!